Marisol Santacruz inició su carrera artística después de ser nombrada Rostro del Heraldo. Ello le sirvió como escaparate para comenzar a trabajar en campañas publicitarias como la de La Rubia Superior. Y tiempo después le llegó su primera oportunidad dentro del mundo de las telenovelas. Alcanzar una estrella 2 fue el primer melodrama en el que participó seguido de Atrapada. Una producción de Ernesto Alonso en la que personificó a la hija de Margarita Gralia y Frank Moro. Al mismo tiempo que hacía sus primeras participaciones dentro de la pantalla chica realizó sus estudios en el INBA para después ingresar al CEA de Televisa. Carrusel de las Américas fue donde se le dio la oportunidad de realizar un antagónico donde dio Vida a la ambiciosa Alejandra por su trabajo fue galardonada en Brasil donde esta telenovela gozó de éxito. Años después Emilio La Rosa la invitó a ser la principal villana juvenil de la telenovela mágica. Juventud, donde dio vida a la envidiosa Patricia Grimaldi. En la telenovela Marimar realizó una pequeña participación especial interpretando a Mónica, la mejor amiga de la villana. En lazos de amor dio vida a Patricia. Pero su gran regreso a las villanías se dio en Cañaveral de Pasiones, donde dio vida a la sexy villana Gina Elizondo. El papel recibió buenas críticas y la consolidó como villana. En 1999 Juan Osorio le ofreció el papel de Leticia en Nunca te olvidaré, un personaje opuesto a lo que había hecho en sus anteriores trabajos ya que interpretaría a una joven buena, sencilla y enfermiza, Marisol, que admira a actores como Elena Rojo, Ignacio López Tarso, Ofelia Gilmán, Ira Neori, Silvia Derbez y Carmen Montejo. Ha participado en puestas en escena como La Marca del Zorro, Carita de Ángel, El Tenorio Clásico y Yo Miento, Tú Mientes, Todos Mentimos, entre otras, en el terreno de la cinematografía Corazón de Tequila, El Corrido de Santa Amalia. Jóvenes amantes y Trampa Infernal son algunas de las cintas en las que ha demostrado su capacidad histriónica. Desde 2003 hectárea ha sido posible descubrir su faceta como conductora en el programa Buenos Días, transmitido desde el canal local de Televisa Toluca. Además de participar La Casa de la Risa de Jorge Ortiz de Pinedo, donde hace comedia, está casada y tiene un hijo. El 2011 marcó su regreso a las telenovelas con dos hogares. Historia protagonizada por Ana y Sergio Goydi y Carlos Ponce. En noviembre del 2012 posó para la portada de la conocida revista Playboy. En 2013 realizó una participación especial en la telenovela de Emilio La Rosa Libre para Amarte.